El reggaetonero J Balvin se presentó en la Arena Ciudad de México como parte de su gira Vibras Tour, en donde se dieron cita a algunos artistas amantes de este género musical, que en los últimos meses ha desatado polémica con otros artistas que no gustan del perreo. Es música y son canciones, de repente no hay que tomárselo tan a pecho, ¿me entiendes? Porque igual estaba el baile del perrito en su momento, o sea, de salsa y todo. Creo que también es parte de esta nueva música, nueva generación. Por su parte, la colombiana Paulina Dávila, quien interpreta a Mariana Yazbek en la serie Luis Miguel, aseguró que cada quien es libre de escuchar lo que quiera, pues en eso radica la libertad de expresión. Oigo J Balvin porque es colombiano, porque me gusta su música, porque me parece que combina cosas distintas, como reggaetón, pero con otras cosas, y es muy positivo de repente su mensaje. Mira, yo creo que tiene que haber libertad de expresión y si algo no te gusta, no lo oigas. Asimismo lo hizo su compatriota Sara Corrales, quien conoció a la estrella urbana en sus inicios, y acudió a verlo en este concierto para dejar en claro que el reggaetón no tiene nada de malo en ser escuchado. Ay, pues mira, la verdad es que críticas siempre van a haber, las cosas hay que recibirlas de bonita manera. Bueno, siempre fue muy talentoso, pero en ese entonces era un poquito gordito. Ahora está guapísimo, está hermoso, bueno, siempre ha sido hermoso, pero en ese entonces era un poquito gordito, y ahora está, bueno, espectacular. Pero ya que se conocieron desde hace bastante tiempo, ella nos explica si alguna vez hubo algo entre ellos. No sé, no sé, no lo he pensado, porque te digo que la verdad es que como que nunca hubo nada, entonces como que ni siquiera lo he pensado, me parece un hombre súper talentoso. Con imágenes de Giovanni Berrios, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel.